Nos encontramos en el Hospital de Aria El Bolsón, vamos a dialogar con Romina Sheffield, referente de nuestro vacunatorio central. Romina, bueno, en principio, felicitaciones por su día, que ya fue el viernes pasado, no los pudimos ver, por un reconocimiento súper importante para todos los vacunadores de El Bolsón y de toda la región en toda esta campaña que todavía sigue adelante contra el COVID-19, contra la gripe también, así que contanos cómo viene el calendario. ¿Cómo estás, Romy? Hola, muy buenos días, muchas gracias por los saludos, sí, un saludo extenso para los agentes sanitarios y enfermeros de los CAP de acá del barrio de Bolsón y acá del hospital, los nuestros, que no hemos parado en esta campaña de COVID, ni con la antigripal, ni con las vacunas de calendario, seguimos vacunando todos los días. Lo importante es que la gente sepa que el COVID no se ha terminado, que sigue circulando, no solo que pasa como una pequeña gripe, inadvertido los síntomas, en el caso de la gente que esté vacunada, tienen que tener en cuenta eso, que vamos por la cuarta dosis, que para recibir tercera y cuarta dosis tienen que haber transcurrido cuatro meses de la segunda o tercera dosis de la vacuna COVID para poder aplicarse su refuerzo necesario. Y si en el caso de que hayan iniciado y no hayan completado el esquema de segunda dosis, tener en cuenta que se puede recuperar ese esquema, no es que lo pierden, sino que sigue estando vigente porque la vacuna, el cuerpo la reconoce y al recibir los anticuerpos necesarios la activamos de vuelta. Bien, así que importantísimo, bueno, las dosis que tienen disponible, porque siempre el vecino nos pregunta, ¿qué vacunas se están explicando, Romy? Nosotros para los adultos mayores de 18 años, en este momento tenemos disponible Moderna, que se abre lunes, miércoles y viernes, y la Sputnik, que llegó un par de dosis, la abrimos solamente martes y jueves, es por el tema de la cantidad de dosis disponible. Sputnik son menos cantidad que Moderna, así que la Sputnik en una jornada de mañana podemos aplicarla, en cambio la Moderna son muchas más dosis en el frasco y tenemos la jornada de mañana y tarde. Después tenemos vacunas para adolescentes, a partir de los 12 años, Moderna, también se les aplica a ellos en dosis de primera, segunda o tercera dosis, que son los que pueden recibir tercera dosis. En cambio los mayores de 18 años pueden recibir tercera y cuarta dosis de vacuna COVID. Después también arrancamos con el esquema de vacunas para niños de seis meses en adelante, que hasta los tres años pueden tener primera y segunda dosis separado por 21 días. Y ya a partir de los tres años, si completaron cuatro meses de la segunda dosis, pueden recibir su refuerzo en la tercera dosis. Se acercan acá al vacunatorio o al centro de salud, donde se puede programar, en los centros de salud se programa la apertura, o acá en el vacunatorio central todos los días, de lunes a viernes de 9 a 13, y lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas. Se acercan acá al vacunatorio y nosotros verificamos en el carnet o en sistema qué vacuna le toca o le está faltando, tanto de COVID como de calendario. Tener en cuenta que para niños de seis meses en adelante se le está aplicando Moderna Pediátrica, que fue adaptada para niños, es una vacuna que no presenta reacciones, ni siquiera dolor en la zona de aplicación, porque ya hemos aplicado y los papás nos han comentado que no presentan ningún síntoma. Bien, qué importante eso. Bueno, y como siempre esto, como decías Romy, recordar que funciona el vacunatorio central con estos horarios, por la tarde también, que esto es un tema también recurrente, ¿dónde funciona el vacunatorio? Hemos cambiado tanto de organigrama en este tiempo que a veces el vecino se confunde. Sí, sí, el vacunatorio volvió a estar dentro del hospital, donde funcionaba antes, ingresan por al frente de la plaza, al frente de farmacia, donde funcionó siempre el vacunatorio, seguimos estando ahí en nuestro lugar. De lunes a viernes, de 8 y media a 14, y lunes, miércoles y viernes, de 16 a 19 horas. En los centros de salud, de 8 y media a 14 horas, todos los días, de lunes a viernes. Bien, y es por orden de llegada. Sí, sí, ya no se saca turno, es por orden de llegada, con paciencia a veces hay gente, a veces no, así que con paciencia esperar a ser atendido. Y si no traen carnet y quieren vacunarse, nosotros lo verificamos en el sistema, si tenemos internet, podemos verificarlo en el sistema y si está en fecha, lo podemos vacunar. Lo mismo estamos haciendo con las vacunas de calendario, tener en cuenta que los adultos deben recibir las vacunas, que son muy importantes, la antitetánica, hepatitis B y sarampión, sobre todo porque hay una alerta de brote de sarampión. Toda persona nacida de 1956 en adelante puede recibir su dosis de triple viral, sarampión, si no tiene ninguna, que puede ser de triple viral o doble viral en años anteriores. Pero bueno, si no tiene certificación, arrancamos el esquema y son dos dosis también, antitetánicas son tres dosis y hepatitis B son tres dosis. Nosotros acá o en el centro de salud van armando el cronograma de sus vacunas, se le va programando cuándo tiene que volver, siempre todas las veces que concurra. Antigripal también tenemos disponible para mayores de 65 años y para grupos factores de riesgo, que son cardiológicos, diabéticos, hipertensos. Si es la primera vez que se van a vacunar, tienen que traer una orden médica. Si no, con el carnet de vacuna de años anteriores o nosotros verificamos en el sistema si tiene completo de antigripal y la de las neumonías, nosotros lo podemos vacunar sin carnet. Después seguimos con la vacuna de los niños, a partir de recién nacido en adelante, recupero de esquema en las vacunas de la meningitis, que es muy importante que todo niño nacido el primero de octubre del 2016 en adelante no tenga esquema de dos dosis de meningitis, menveo, porque hubo un faltante muy importante hace un par de años. Esos nenes se pueden acercar los papás con la libreta y verificamos si podemos aplicarle o no la vacuna. A los 11 años también reciben vacuna, que los chicos hay vacunas que pueden perder si no se la aplicamos a los 11 años. Son muchas las vacunas que pueden llegar a perder, depende de la edad de cada niño. Y se acercan acá al vacunatorio y nosotros les sacamos todas las dudas que tengan. ¡Suscríbete al canal!